Hola Clau, ¿Qué haciendo? Hola César, buenos días aquí Muy buenos días Leyendo las noticias ya cuatro días de que pasemos a la historia con la gobernadora Primera gobernadora de Quintana Roo La va a ser la novena persona que dirige a los destinos de Quintana Roo Y cae en una mujer A su historia Mara Lezama Claro que sí, pasamos a la historia con ella Con las mujeres Las mujeres Las mujeres y podría ser la primera de muchas Sí, seguramente La toma de protesta va a ser el próximo domingo 25 de septiembre a las 10 de la mañana En la plaza de la bandera En Chetumal En Chetumal Ahí estaremos Ahí vamos a estar presentes en esa Va a haber una sesión del Congreso del Estado Va a ser la sesión ese día para que tome protesta como gobernadora Constitucional Constitucional del Estado de Quintana Roo Libre y soberano de Quintana Roo Exactamente Tiene muchos retos por delante Claro que sí, creo que el principal es la seguridad del Estado Los empresarios están apostando con Mara Lezama Sí Y le están dando la total confianza Y como bien dices, el talón de Aquiles en los últimos años Ha sido la seguridad La seguridad O inseguridad O inseguridad Bien dicho Que permea aquí en la ciudad No en la ciudad y en todos los municipios Que ha sido reforzada La Guardia Nacional ha estado Comandando personal a esta zona Para tratar de abatir esos niveles de inseguridad que existen en Quintana Roo Sí, pero creo que no ha sido suficiente Y tienen que, creo que, meterle más, ¿no? Creo que es el gran reto de Mara ahorita en ese sentido, ¿no? Entre muchos más Pero bueno, creo que la seguridad La principal La que clama la sociedad Es lo que Por eso se eligió, ¿no? Sobre todo los empresarios, como tú dices, ¿no? ¿Cuántos negocios no han cerrado? Muchos Por cierto, habrá muchos invitados Seguramente La plana mayor de todos los políticos Seguramente vendrá O sea, hasta ahorita no sabemos la lista Pero los gobernadores marionistas estarán presentes Y más los vecinos, como Laira Sanzores, ¿no? Sí, seguramente Como la de Tabasco Que vino a apoyarlo en su campaña Seguramente que sí O sea, y bueno, y todos los personajes que conocemos aquí en el estado, ¿no? Y seguramente estará Maribel Villegas Bueno, desde ayer ya Ayer, ¿viste que subieron las fotos? Sí, subieron las fotos Digo, ahí las dos, este, muy contentas con el reencuentro, ¿no? Por el bien de Quintana Roo Claro que sí, al final, o sea, todos tenemos que estar en paz Y trabajar juntos por el bien del estado Porque aquí vivimos, ¿no? Aquí formamos familia Aquí tenemos bienes o no tenemos bienes Pero aquí, bueno, aquí estamos trabajando Y debemos de luchar por eso Porque fíjate, aún es un misterio Si Maribel regresa al Senado O se incorpora al gabinete Porque oficialmente no hay nada No, no hay Pero yo creo que La lógica indica La lógica indica que ella se regresa al Senado Y apoyaría más en el Senado, ¿no crees? Yo creo que sí Porque ella es una mujer de experiencia Sí, sí, sí ha madurado Políticamente ha madurado mucho Maribel Y haciendo sinergia con la gobernadora Haría mucho bien a los Quintana Roo Sí, güey, una mujer inteligente Tanto así que vimos las fotos, ¿no? Que cual, todo mundo puso el grito en el cielo Cuando ella no estuvo considerada, ¿no? Y ella normal, ¿no? Lo que sigue Lo que sigue, exactamente Oye, ¿quiénes formarán parte del gabinete de Maribel? Pues ahí hay cuatro personitas que se escucha mucho, ¿no? Que incluso ella los dio a conocer Que confirmó Sí Flavio Rosado Que recién fue director del DIF Aquí en Benito Juárez También fue delegado del IMSS en Quintana Roo Flavio Rosado Una de las personas que suenan Sí, sí, sí Secretaría de Salud Vamos a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver, Cristina Torres también Cristina Torres que actualmente acaba de dejar Sí La diputación Ella estuvo en la decimosexta legislatura Y formó parte del equipo de transición de Maribel Y Flor Ruiz también, ¿no? Flor Ruiz es el actual secretario del Ayuntamiento Del Ayuntamiento de Benito Juárez Dicen Pero dicen que está a punto de renunciar El 27 de septiembre dicen que va a renunciar Y quedaría en su lugar Jorge Osorio Aguilar Que ya estuvo como secretario del Ayuntamiento Cuando Mara Lezama llegó a dirigir el primer trienio de Benito Juárez Flor Cosío No, Flor, perdón Ana Patricia Peralta va a asumir el 26 de septiembre Dicen que va a estar presente Mara Lezama Que es su primer acto Yo creo que sí, como solidaridad, ¿no? Sí, claro, para darle la papacha y le empuje Vamos, tú puedes, ¿no? Claro que sí, porque bueno, es joven Es joven Y digo, y el paquete que tiene no es nada fácil Entonces parece ser que el secretario del Ayuntamiento de Ana Patricia Peralta Sería Jorge Aguilar Osorio Y Flor se iría al gabinete Lo más seguro, está ahí como en un periodo de transición, ¿no? Todo su gabinete Pero bueno, todavía no ha escrito Pero bueno, los rumores, lo que se dice Y la otra personita es Es Alma Alvarado Una joven perteneciente a los Al grupo de jóvenes de morenistas, ¿no? Sí Y lo más seguro es que dicen que se va a la joven al deporte Juventud y deporte Exactamente Sin duda alguna ya veremos de velar los velos el próximo domingo Sí Que desde los primeros minutos ya veremos quién va a estar en Ciudad Pública Ya veremos quién va a dirigir los destinos en Ciudad Pública Nada fácil ¿Qué es el primer cambio que se hace siempre? Hasta los primeros minutos del veinticinio Bueno, digo, creo que es el más importante Tanto así que lo estamos mencionando, ¿no? La seguridad del Estado Entonces, veinticinco de septiembre, diez de la mañana Explanada de la bandera La toma de protesta de Mara Lezama La novena persona que dirige los destinos de Quintana Roo Y la primera mujer Eso ya es bastante Ya es bastante Ya es bastante Domingo de Kangun Channel y Contra. Noticias Soy Sergio Masté Claudia Espinosa Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!